Bueno, bueno, empezamos. Ok, aquí estamos en Chile, entonces el presidente de la FEDS. En Europa, en todo el mundo, otros países de América Latina, Chile como se puso en el mapa político, digamos, hace unos años, cuando se vieron como grandes marchas y mucha violencia policial por parte de los estudiantes. ¿Puedes explicar un poco sobre el rol de los estudiantes en Chile? ¿Históricamente o solamente desde el 2011 en adelante? ¿Por qué es importante lo que hacen los estudiantes como general? ¿Por qué son una fuerza en este país? ¿Y qué ha pasado desde el 2011? O sea, bueno, los estudiantes históricamente en Chile, desde el año, desde el principio del 900, siempre han jugado un rol crítico y como protagónico en ciertos espacios de la política. De hecho, la Federación Estudiantes de Chile, la FEDS, que es la que ya presidió yo, se funda en el año 1907 con el objetivo de instalar el tema de la cuestión social en Chile. Con el conflicto de las desigualdades, de una oligarquía muy elitista que no daba espacio a las clases populares en Chile. Y la FEDS, bueno, ha sido relevante, los estudiantes han sido relevantes cuando han logrado hacer síntesis o recoger los anhelos, dolores y demandas que tienen los sectores populares. Y lo logran encarnar dentro de su propia vocería y los proyectan a nivel nacional. Y eso ocurrió en distintos momentos de la historia de Chile. Los últimos ejemplos pueden ser incluso cuando asumieron la unidad popular con Salvador Allende, después una lucha y resistencia contra la dictadura, que también la encabezaron principalmente los estudiantes. Y luego yo creo que el más ahí todo lo recordado es el 2011, donde encarnan un llamado, un anhelo de mejorar las condiciones de vida de las personas, que era a través de la educación. Como uno, si se educaba, podía adquirir mejores sueldos, un mejor trabajo. Y ese mito no se estaba cumpliendo en Chile. Y ahí los estudiantes salen con una crítica y después salen con la consigna como educación pública, gratuita y de calidad. Y además de eso, con otra consigna que igual es importante, que es el final lucro. Acabar con el lucro de la educación, porque el lucro hace daño dentro del sistema educativo. Y permite que este tipo de cosas ocurran, que hayan estudiantes de segunda categoría, de primera categoría y etc. Y ese 2011 se instala eso como consigna, pero detrás de eso hay una concepción de la educación como un derecho social. Que sea un derecho para todos, que es un derecho que nos damos los seres humanos, por nacer seres humanos. Bueno, como nos educan y nos enseñan a hablar, pues nosotros creemos que la educación en todos sus niveles debería ser más o menos de la misma lógica. Y por ende el Estado debería garantizarlo. Y en este caso nosotros, bueno, en nuestro país tenemos un sistema, aparte de ser privado en su completitud. Es decir que todos pagamos aranceles, pagamos para estudiar y en eso, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Todas pagan. Todos tenemos que pagar en eso. Y tenemos que endeudarnos, etc. Y además de eso ocurre que solamente el 15% de la matrícula de la educación superior, de los estudiantes de la educación superior, están en las universidades públicas. Todo el resto están en las universidades privadas. Y eso ocurre por dos razones principales. Una, que el Estado abandona sus instituciones, no le entrega recursos, entonces la obliga a competir en el mercado. Y por otro lado, crea un crédito que se llama el CAE, Crédito Conoval del Estado. Que lo que hace en concreto es hacer un incentivo al crecimiento del mercado privado de la educación superior. Y quien paga ese incentivo no lo paga el Estado, sino que lo pagamos todos nosotros con nuestra deuda. Un auto bien perversa, bueno. Y eso ocurre en el año 2006, no ocurre en dictadura. Ocurre en la democracia, en el hecho de un incremento de la agua, principalmente. Y eso, bueno, y eso lleva a que tengamos el sistema que hoy ya tenemos. Y a partir de eso, bueno, hasta el 2011 esa movilización, y se va profundizando año a año. Las movilizaciones se mantienen masivas, no han dejado de ser masivas. Porque no ha cambiado el sistema en su totalidad. Y eso igual permite, además de cuestionar el sistema educativo, también pasa a cuestionar el sistema institucional político. Es decir, hay un cuestionamiento de parte de los estudiantes que no queda solamente en temas reivindicados. No es un sistema educativo educacional, sino que llega a decir, bueno, aquí es posible hacer otra forma en Chile. Que Chile funcione de otra forma, que no sea tan injusto. Y bueno, y en esa misma línea, o sea, van pasando los años. Algunos dirigentes estudiantiles suben posiciones dentro del parlamento, pero muy pocos. Tres dirigentes, básicamente. Y después de eso, las mismas organizaciones que estaban dentro de lo estudiantil, en conjunto también con otras generaciones, empiezan a conformar como otro partido político y organizaciones políticas que le iban a conformar el Frente Amplio. Que es lo que hoy día. Ok, vamos a volver a eso. Entonces, ustedes salen a las calles, marchan, y se ve en televisión internacional, porque la policía reacciona de una forma bastante brutal. ¿A qué se debe eso? Y no hace, si la policía actúa así, que para ustedes va a ser más difícil de que otra gente ir a ese tipo de marchas. O sea, nosotros, la criminalización que hace el Estado de los movimientos sociales en general en Chile, no es solamente con el movimiento estudiantil. El Estado chileno en particular, es un Estado bien peculiar, creo yo. Porque es un Estado neoliberal, que tiene muy debilitada su función social, garante. No tiene gran infraestructura en sus ministerios, de hecho, para, por ejemplo, fiscalizar la educación, fiscalizar las pensiones, fiscalizar la ISAPRE, no es muy bueno, no es muy fuerte. De hecho, lo han debilitado en esas áreas, pero es muy fuerte en otras áreas, como en las áreas militares, la policía, en términos de la entrega de becas o fondos focalizados. Es decir, yo le voy a entregar un recurso a esto para que se compre una casa muy baja, pero el gasto focalizado. No es que ellos construyan la casa, sino que la entregan para que después la gasten en el mercado. Entonces, un Estado muy neoliberal, y en eso el Estado policial sí se refuerza. O sea, hay un refuerzo profesional de la policía. Y con distintas funciones. Entonces, en eso el movimiento estudiantil tiene un rol y lo criminalizan, pero también, por ejemplo, han criminalizado al movimiento Mapuche. Que es un movimiento indígena que es milenario, que yo creo que es de los pocos pueblos indígenas que ha resistido culturalmente a embates tanto de los españoles en su momento, después del Estado chileno, nuevamente sigue constituyéndose como un polo. Y el Estado ha respondido a eso no con una política de cómo vemos un diálogo, sino que con una represión, más que nada. O con una sorpresa de esas demandas. Y también, bueno, aparte de nosotros como estudiantes, lo hemos visto los trabajadores también. O sea, movimientos de trabajadores, del cobre principalmente, también han tenido muertos. Por las forestales también han tenido muertos. Por distintas manifestaciones que han ocurrido en Chile. Entonces, no es una novedad eso. O sea, es una cuestión constante que nosotros creemos que hay que cambiar. De hecho, en Chile, al momento de hoy, opera una ley que se llama la ley antiterrorista. Que es una ley que no tiene el principio de inocencia, sino que eres culpable hasta que se muestre lo contrario. Entonces, si tú te metes dentro de esa ley, tú te vas preso hasta que el juicio acabe y demuestre que tú eres inocente. Eso lo hacen con el pueblo mapuche. Por eso el pueblo mapuche tiene muchas huelgas de hambre, por ejemplo. Entonces, una forma que ha sido heredada de la dictadura, pero que la concertación o la nueva mayoría, los gobiernos democráticos, han perfeccionado esta ley. Han ocupado también para poder disipar estallidos sociales que han habido en nuestro país. Ok. Entonces, al inicio de esas marchas, al menos las marchas que se ven a nivel internacional, está el FED liderado por Camila Viejo. Con una comunista, Camila Viejo. Después estaba la izquierda autónoma. Garvin Vovich. Un tiempo. Y ahora ustedes son un tercer grupo, pero también de la izquierda. Sí. ¿Puedes explicar al público internacional qué es la diferencia entre estos grupos y qué diferencia hace si está el FED uno o el otro entre los estudiantes? Yo creo que entre Camila Viejo y Gabriel Boric hay una diferencia importante. Camila Viejo es un partido comunista histórico y Gabriel Boric, al igual que nosotros, que yo en este caso, venimos de grupos que se constituyen a partir de los 90 en adelante. Como organizaciones políticas, incluso solamente dentro de lo estudiantil. No habíamos podido salir de lo estudiantil. Pero dentro de lo estudiantil constituimos como una organización política. Y que somos hijos y herederos quizás de una tradición histórica en Chile, de izquierda, ¿sí? Pero que nacemos de conflictos propios del neoliberalismo. Como, por ejemplo, el conflicto educacional. Como, por ejemplo, el conflicto de la NOMA-FP, por ejemplo. O sea, son conflictos que son ya de... No del capitalismo mismo, sino que de una derivada del neoliberalismo que ha llegado no solamente a quitar el plusvalor del trabajo, de los trabajadores, sino que llega a quitar el valor de otras áreas de la vida. De la educación, no tenemos que pagar por el agua, por la salud, por la seguridad social en el tema de pensiones, por un sinfín de derechos sociales que antes eran clásicamente dados porque sí y que el neoliberalismo los vieron a mercantilizar y que nosotros eso tendrá contradicciones con nuestras propiedades. Entonces, hay una diferencia importante con esa tradición, de dónde viene. Y el Partido Comunista también es un partido mucho más conservador en lo político. No en lo ético, sino que en la audacia política, en lo que está dispuesto a hacer. De hecho, el mismo 2011 fue el Partido Comunista, tuvo mucho temor y nunca impulsó la educación gratuita como una demanda dentro del movimiento estudiantil. Tuvimos que impulsarla a otros sectores, entre comillas, más radicalizados y que después hizo mucho sentido a toda la ciudadanía. Pero es porque el Partido Comunista no pensaba que eso iba a hacer sentido a la ciudadanía y que eso no iba como a restar de la masividad que estábamos teniendo. Y fue al contrario. Entonces, ese tipo de cosas son diferencias igual de concepciones de la política que son distintas de lo que está habiendo hoy. Y bueno, finalmente además el Partido Comunista tomó una decisión de, después del 2011, unirse al bloque que había gobernado en los últimos años, que había sido la concertación, que después pasa a llamarse nueva mayoría de la mano del Partido Comunista. Donde cooptan nuestras dirigencias sociales, que era Camila Vallejo en su momento, la ponen dentro de un programa de gobierno y además nuestras demandas al menos. Dicen ellos que van a dar la educación pública en la actividad de calidad. Cosa que hoy día, después del pasado año, vemos que no se cumplió tanto. Es una diferencia. Y entre Gabriel Boric y nosotros, bueno, son diferencias más que nada de herencias. Pero hoy día los dos estamos dentro del Frente Amplio. Estamos todos dentro del Frente Amplio hoy día en esa discusión. Y bueno, eso es después, ¿no? El Partido Comunista, como dijiste, entra en el gobierno y dicen que han hecho todo lo que era posible para conocer distancias. Y ustedes, la izquierda autónoma, deciden crear este Frente Amplio. ¿Por qué decidieron hacer eso en vez de hacer lo que hicieron los comunistas? O sea, porque la concertación ha sido un proyecto que históricamente ha sido neoliberal. Las políticas que ellos han impulsado han sido neoliberales. Como te decía, ellos heredan. Hay un pacto que se realiza con los militares para poder pasar de la dictadura a la democracia. Y en ese pacto que lo hace la concertación Sanja no cambió estructuralmente ni la constitución que se instaló en la dictadura ni el sistema económico que se instaló en la dictadura. Que se instaló sin discusión democrática. En el año 81 se instaló una nueva constitución que fue redactada por cuatro personas en Chile. Y esa es la constitución que hoy día todavía nos rige principalmente en nuestro país. Y la concertación fue heredera de eso y profundizó eso. Ellos metieron el CAE, que es lo que decían ante el Crédito General del Estado. Este crédito que nos endeudó todos, pero que permitió que el mercado privado creciera mucho en la educación superior. Que hoy día tiene más de un millón de estudiantes endeudados por lo demás. Fue también la misma concertación la que no permitió que se avanzara en torno a reformas que fortalecen la educación pública. Fue la misma concertación la que mantiene la ley terrorista y criminaliza al pueblo mapuche. La misma que nos mandaba, nos pega palos en las calles. O sea, como, es la misma. Entonces nosotros vemos que dentro de ese sector que por lo menos en la posición que tenía antes de esa elección que fue el 2013 era un sector que iba a mantener las lógicas neoliberales. No iba a cambiar sustentivamente el neoliberalismo. Es decir, esta lógica de un Estado subsidiario que entrega subsidios en vez de entregar un derecho social que sea universal. Que es lo que nosotros queremos cambiar. Que es parte del discurso con el que se constituyó el movimiento estudiantil. Y en eso se plantea la posibilidad de construir algo por fuera de eso. Una tercera vía. Que si bien hasta ese momento era muy lejana, no se veía con claridad que eso era posible, y yo creo que hemos demostrado con el resultado del 19 de noviembre de las elecciones anteriores que era correcta. Que hoy día cambió el mapa político en Chile. Hay una fuerza que emergió con partidos políticos claros dentro. Que estamos teniendo un peso político relevante y que de aquí a un mediano plazo probablemente sea un partido que siga creciendo. Porque estamos recogiendo demandas que han sido sentidas por la población. Sí, exacto. Ustedes obtuvieron 20.3% 20.3% siendo que la encuesta en su mayoría decía 9 o 10%. Si no hubiese sido por esa encuesta probablemente nosotros la hubiésemos pasado a segunda vuelta. Y habríamos ganado. Y yo creo que eso es un elemento no menor que también tiene que ver con otra condición especial en Chile que también podría poner aquí en cuestión. Aparte de tener un estado neoliberal muy desarrollado, los medios de comunicación están muy monopolizados. Muy, muy monopolizados. O sea, pertenecen básicamente a tres conglomerados. No más. Todo. La prensa escrita, televisión, radios, todo. Todo está muy concentrado en un sector elitista de nuestro, oligarca de nuestro país y que veta ciertos debates. No los abre. Y las encuestas mismas son parte de lo mismo. O sea, pertenecen a un par de empresas y que marcan lo que ellos buscan para poder tendenciar las votaciones. Y yo creo que eso es una cosa importante que también demuestra el Frente Amplio en eso es que la encuesta mienta. O sea, como no nos dijeron nada, nos dijeron que no iba a ir pésimo, no fue muy bien. En el caso hipotético de que Primera gane esas elecciones, ¿ustedes, junto con la nueva mayoría, tienen más votos en el Parlamento? Sí. Entonces, ¿qué podría hacer Piñera realmente? Es que por eso mismo yo creo que hay sectores de la nueva mayoría, por ejemplo, que podrían votar reformas de Piñera. Podrían aprobarla. Sectores de la ADC, de la democracia cristiana. Sectores que incluso hasta del PP puede ser. El partido por la muerte sería un partido que se creó en los años 80. Pero, pero, o sea, eso es parte de lo que puede pasar. Igual hay un escenario, lo que abre el 19 de noviembre es un nuevo ciclo político en Chile. Que yo creo que nadie lo esperaba. O sea, Sebastián Piñera, Guillé, en su misma apuesta y el Frente Amplio no esperaba un resultado tan favorable hacia el Frente Amplio. Y un resultado que en su mayoría, si uno sumara los porcentajes de todos los candidatos de izquierda versus la derecha, hay una mayoría de izquierda en Chile. Siendo que mucha gente pensaba que hoy día iba a haber una mayoría de derecha abismante. Y eso demuestra que la gente quiere cambios, que la gente quiere seguir avanzando en los cambios, no quiere mantenerse las cosas como están. Entonces, lo que hoy día va a estar en pugna es, bueno, cuál va a ser el conglomerado que va a poder impulsar realmente esos cambios que hoy día la ciudadanía está pidiendo. y en eso, en esa pésima lectura que hubo del escenario tanto de la derecha como Chile Vamos, o sea, como la nueva mayoría que es Guillermo y el Frente Amplio, Guillermo y Chile Vamos que es la derecha hoy día han estado muy incómodos para el escenario de segunda vuelta porque han tenido que cambiar sus programas radicalmente. De hecho, Piñera sale diciendo que está a favor de la gratuidad cuando toda su campaña dijo que estaba en contra de la gratuidad. Después Guillermo tiene que empezar a recoger elementos que nosotros habíamos planteado hasta el año incluso como movimiento estudiantil que es la condonación de la deuda del CAE. Tiene que empezar a hacer guiños a Norma FP, un movimiento social muy potente que siempre han invisibilizado pero tienen que recoger. Y eso es porque no leyeron bien el escenario político, no leyeron que hoy día había una ciudadanía que quería cambios y que la posición no era una posición conservadora de hagamos los cambios más lentos, no, porque quería la gente de hacer los cambios entonces Guillermo está buscando esos cambios y por eso se hace en Piñera Baja tener su votación tanto. Yo creo que ahí hay una cosa que todavía no se termina de leer por parte de los distintos grupos políticos como los partidos políticos de derecha, la mayoría, el Frente Amplio que es este nuevo ciclo político que se abre que yo creo que está para hablar harto yo creo que en el mundo también está para hablar o sea Chile es un país muy neoliberal que supuestamente había estabilizado el neoliberalismo con crecimiento con disminución o sea con disminuir la pobreza no la desigualdad pero sí la pobreza extrema y a pesar de eso surge una tercera fuerza como de izquierda que claramente tiene planteamiento mucho más claro en torno a un estado de derecho un estado garante y no un estado neoliberal que es lo que ha sido la modernización neoliberal que hemos vivido en nuestro país ok en esas elecciones la segunda vuelta ¿qué ves tú personalmente? ¿cuáles son cuáles son las opciones? o sea sí, sí dentro del Frente Amplio igual se ha dado una discusión respecto a este tema porque no da lo mismo que el gobierno eso está claro además nosotros obtuvimos una dotación del 20% lo cual da una responsabilidad importante de acuerdo a lo que uno va a hacer también lo que uno como conglomerado decide y en eso también como ser un conglomerado a un joven era difícil tomar una posición porque somos 11 organizaciones dentro y llegar a un acuerdo con 11 organizaciones de un variopinto político como no es tan fácil en eso yo creo que si bien la decisión que se tomó ya como Frente Amplio que es decir bueno Piñera es un retroceso sí o sí Piñera es un retroceso eso lo dijimos claramente no somos dueños de los votos es decir usted si hoy día quiere hacer que la gente del Frente Amplio vote por él él tiene que buscar a esos electores y en esos electores buscan mayor no tanta ambigüedad sino que mayor claridad de vamos a mejorar las pensiones y ya pero ¿qué significa mejorar las pensiones? ¿va a acabar con la FP? no va a acabar con la FP vamos a acabar con el CAE ya pero ¿va a condonar la deuda del CAE o no va a condonar la deuda del CAE? vamos a o sea hay un fin de propuestas que ellos tienen que que ser más claros y eso también lo plantea el Frente Amplio como en esa posición yo en particular era una posición más de que había que poner unas condiciones más claras y si esas condiciones se cumplían votar por Guille entonces poner tener la capacidad de instalar temas programáticos duros que nosotros quisiéramos que estuvieran en la palestra y que eso eso fuera eso es votar por Guille pero no ser un co-gobierno con Guille jamás íbamos a hacerle campaña no íbamos a ser pero sí llamar a votar por Guille no ser parte de su gobierno tampoco vamos a ser oposición eso es súper claro nosotros vamos a ser oposición o de Guille o de Sastrián Piñera porque ninguno de los dos hoy día representa el proyecto que nosotros estamos construyendo que es un proyecto distinto para Chile ok pero Guille va a necesitar los votos sobre ustedes en el parlamento para poder si es que él no si es que él sale electo nosotros vamos a votar las leyes que sean proclives a lo que hemos demandado todos estos años si es que no son proclives no las vamos a apoyar tal como lo hicimos con la pequeña más puestos que tuvimos este año que eran dos o tres dentro del parlamento que a veces se requería justo de esos dos votos entonces requerían de nuestra votación pero muchas otras veces no nos preguntaban pero en este caso tenemos ya un senador 19 parlamentario yo creo que es una fuerza importante entonces yo creo que en esa línea vamos a vamos a construir también nexos con parte de la bancada también de la misma nueva mayoría no toda la nueva mayoría pero sí por ejemplo el partido comunista quizás sí también parte de sectores del partido socialista no todo porque hay sectores corruptos también hay pero sí constituir una posibilidad de cambio pero si ustedes al fin cómo van a discutir al menos con otros partidos en el parlamento eso en un futuro después de la segunda vuelta ya no pueden caer en el mismo problema como los comunistas que la gente dice bueno ustedes fueron y al fin no se cumplió mucho de lo que prometieron es que los comunistas fueron gobierno fueron gobierno pero no hoy día nosotros no vamos a ser gobierno vamos a estar con ellos vamos a votar cuando sea consecuente con nuestra posición no vamos a asumir los costos de sus posiciones que son posiciones muchas veces como contraria a lo que hemos planteado desde los movimientos sociales y es porque la nueva mayoría se quiso constituir mucho tiempo como un bloque histórico que leyera el centro el centro en Chile que fuera el centro en Chile y pudiera mantener ese centro un centro izquierda que aglutinara eso y yo creo que eso hoy día ya no va se desarmó y el centro en Chile está más a la izquierda como nosotros pasamos a la izquierda y hay un centro que está mucho más a la izquierda entonces eso no y la gente yo no sé si está buscando el centro tampoco entonces lo que espera necesariamente un gobierno de Guilla donde él para proyectos progresistas busca votos de ustedes y para proyectos menos progresistas busca dos votos de la derecha yo creo que la derecha se han poblado los votos por eso vamos a estar en un periodo en que como te decía antes en un periodo donde va a estar en pugna cuál va a ser la coalición que se va a poner a la cabeza de la izquierda en Chile si va a ser la nueva mayoría o va a ser el Frente Amplio cuál va a ser esa fuerza que va a impulsar estos cambios que la ciudadanía está pidiendo y en eso tenemos que ser astutos nosotros también dentro del Frente Amplio o sea hay que fortalecer el proyecto hay que fortalecer posiciones tenemos un trabajo político muy distinto al que tiene la nueva mayoría mucha más inserción en los movimientos sociales el movimiento estudiantil o sea las federaciones de estudiantes hoy día son del Frente Amplio las federaciones de trabajadores también están en el Frente Amplio Noma FP el movimiento su conjunto es muy cercano al Frente Amplio entonces tenemos un raizamiento social distinto una forma de hacer partido distinta que la nueva mayoría desechó mucho tiempo se concentró en ser un partido técnico de cuadros políticos pero que no tenía inserción en lo social de hecho eran partidos muy pequeños como y se verían las mismas caras o sea y nosotros creemos que teníamos esa posibilidad mucho mayor de ir ampliándolos en cuatro años en las próximas elecciones ¿cómo sería la situación ideal para ustedes? porque me imagino que no van a llegar a 50% pero ¿cómo? yo creo que en cuatro años hay una situación ideal porque entre medio de eso hay disputas de los municipios y a esa esa pelea la vamos a dar vamos a darle disputas en los municipios yo creo que eso también nos va instalando más a nivel nacional hay lugares en que nos fue muy bien como Frente Amplica donde nos conocían harto que podría ser en Santiago Santiago no fue muy bien Santiago sexto pero también las comunas de Santiago de la región metropolitana no así en el sur de Chile por ejemplo no nos fue tan bien en el sur entonces hay que hacer un trabajo de poder insertarse en esos espacios en Valparaíso también nos fue bien pero tenemos que viendo cómo seguimos constituyendo ese liderazgo a nivel nacional que nos permita en un mediano plazo tener una fuerza ya potente y hegemónica en los lugares donde nos conocían le ganamos la nueva mayoría yo creo que desde aquí a cuatro años tenemos alta posibilidad de ganarla como pero como que ellos ustedes van a tener la mayoría en el parlamento o todavía necesitan buscar yo creo yo creo que podríamos tener una mayoría en el parlamento no sé si una mayoría pero si una fuerza que sea ya que lleve la agenda porque hoy día vamos a ser una fuerza que nos permite vetar ciertos proyectos que nos permite negociar ciertos proyectos pero no que nosotros impulsemos la agenda de los proyectos que se han impulsado yo creo que en cuatro años sí vamos a tener esas posibilidades igual entre medio de eso falta mucho que pase o sea hoy día en este escenario que nos enfrentamos ocurrieron dos hechos políticos importantes uno es el 2011 que irrumpe el movimiento social con claridades en torno a derechos sociales y además entre medio una crisis de la política la vinculación político-empresarial casos de corrupción casos de pago ilegales la política que golpeó muy fuerte la mayoría de eso en su ética en su electorado o sea su electorado no le pareció eso le golpeó más que la derecha porque la derecha como que la gente bueno ellos son corruptos pero me importan poco entonces yo creo que ese tipo de cosas son elementos que nos permitieron hoy día instalarnos pero ahora tenemos que ver bueno como con esta bancada logramos proyectar el proyecto político que tenemos ok hablaste sobre una nueva constitución ¿cómo cambiaría Chile si tuviera otra constitución? porque va a tener como la misma gente ¿no? y la misma la misma policía el mismo ejército el mismo poder que tiene actualmente al menos al inicio ¿cómo? o sea es que las estructuras determinan los comportamientos de las personas o sea Chile cambió porque cambiaron cierta estructura y hubo cierta retrición de por medio Chile no es el mismo de los 70 el que llegó a los 90 por una parte la política terrorista del Estado que mató a gente pero también entraron ciertas normas y yo creo que siempre se cruzan cuatro planos siempre en la constitución de estructura hay un plano político hay un plano económico hay un plano normativo de las leyes si lo querés de esa forma hay un plano cultural yo creo que el plano normativo ha jugado un rol importante por ejemplo está consolidada como derecho constitucional la propiedad privada por sobre un derecho social o sea y de ahí en adelante hay muchas cosas que te pueden tirar al tribunal constitucional simplemente porque está dentro de cosas principales y eso impide por ejemplo que el Estado hoy día imponga la democracia en los establecimientos educacionales por ejemplo no puede decir que sus establecimientos tienen que ser democráticos porque eso es anticonstitucional porque vas a llevar la autonomía de cada establecimiento o sea hay un sinfín de razones que eso pasa entonces las leyes permiten que uno instale cierta reforma más profunda pero ahí no cambia todo o sea hay una parte que cambia con eso y que te permite además cambiar las relaciones sociales que se tienen hoy día en nuestro país como te relacionas tú con la educación también porque mucha gente se relaciona con la educación como si esto fuera un servicio simplemente yo tengo que acá yo pago porque después esto me va a servir para aumentar mi sueldo entonces hay una lógica muy neoliberal instalada gracias a este tipo de lógicas pero si uno lo instala como un derecho la gente se da cuenta que bueno esto es algo que me pertenece no es algo que yo tenga que pagar o sea es algo que yo puedo estudiar tres años no terminar y no importa o sea adquirir un conocimiento educativo que me va a ser útil en la vida no solamente porque voy a ganar más plata y yo creo que ese tipo de cosas van cambiando cuando uno cambia la estructura o sea cambia la normativa me centré en el tema educativo pero por ejemplo también el agua hoy día el agua es un bien que se puede vender sin problema y tú puedes inscribir un cauce de agua y si abajo había gente que lo ocupaba para cultivar pueblos que llevaban años cultivando siempre no sé membrillo uva lo que fuera bueno eso se pierde porque una minera más arriba tuvo que una minera extranjera se quedó con el agua porque necesitaba limpiar lo que estaba sacando en cobre y se acabó y toda esa gente tiene que empezar a comprar agua aljibe de traerla a otra región entonces ese tipo de cosas cambian las leyes tienen que ver con las leyes también respecto por ejemplo a la misma corrupción en la política la vinculación política empresarial también se cambia con las leyes o sea hay un fin de elementos que van configurando cosas distintas en nuestro país el financiamiento de las campañas políticas la ley de medios de comunicación la ley de medios de comunicación hoy día permite que esté todo monopolizado pero por qué no resguardamos que haya medios de comunicación del estado que haya medios de comunicación comunitarios aunque no se les pague pero que se resguarde un espacio dial por ejemplo en el caso de las radios o en el caso de la televisión digital que sea para medios comunitarios como lo en Argentina por ejemplo que se intenta retroceder pero eso tiene que ver con democratizar también los espacios que por ejemplo se puedan llamar a plebiscito en Chile hoy día no se puede o sea es muy complicado llamar a plebiscito o se puede llamar convocar asamblea constituyente eso tampoco no es viable por la ley la ley me impide o sea bueno hay un sinfín de cosas que uno puede entrar a cuestionar por ejemplo la composición de las cámaras que sean bicamerales que tengamos unos senadores y unos parlamentarios o sea y unos diputados y que tenga que pasar todo con ese trámite burocrático es decir las leyes las transformaciones se mueren mucho más entonces bueno hay un sinfín de cosas que tienen que ver con el plano normativo y el plano cultural yo creo que esa es la disputa más dura que tenemos que dar en Chile porque tenemos una cultura muy instalada de lo mismo muy instalada con escasa posibilidad de ordenar eso la otra cosa que mencionaste fue el AFP que tampoco no es tan vinculado a los estudiantes eso simplemente es una reforma del sistema de pensiones es una reforma del sistema de pensiones pero que pasa a llevar los pilares del capital financiero en Chile las grandes familias los grandes conglomerados económicos de Chile se sustentan en el tráfico financiero que tienen las AFP si hoy día no existieron en la AFP probablemente mucha inversión en Chile y no se había hecho y la AFP es la riqueza de con nosotros en nuestro trabajo son nuestros sueldos que también se han entregado para que ellos negocien y puedan seguir reinvertiendo su capital entonces algo muy duro entonces la ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa AFP? o sea lo que está proponiendo hoy día el movimiento no más AFP está proponiendo un sistema de reparto tripartito solidario ¿a qué me refiero con esto? que vaya primero que se crea un órgano del Estado o de los trabajadores que administre la AFP que administre el sistema de pensiones no la AFP sino que un sistema de pensiones nuevo ese sistema de pensiones va a recibir tres ingresos uno que lo aporta el trabajador que es su aporte individual que entregaría otro que lo aporta el Estado porque el Estado tiene que hacerse cargo de la vejez de su población y otro que lo aporta el empresario o el el que contrata eso en concreto en el de empresario es un impuesto a la larga si uno lo piensa de una forma no de una estructura pero es un aporte de los tres por eso es tripartito que los tres aportan primera cosa y después a partir de eso uno con este con este fondo que uno va generando lo invierte porque cree que este fondo crezca pero lo invierte no en cualquier cosa sino que lo invierte en cosas que le hagan bien a Chile también entonces lo puedes invertir en un tren lo puedes invertir y después recuperas la ganancia pero te permite que esa plata sea utilizada para nosotros para los que aportamos en ese sistema no para que una familia lo invierta en las forestales y se lleve las ganancias al extranjero o que le invierta en una minera y se lleve las ganancias al extranjero que es lo que ocurre hoy día entonces ellos administran esos fondos y bueno y además asegurar ciertas pensiones mínimas o sea pensiones mínimas para la gente que fuese santa o sea las madres por ejemplo todas las madres que hoy día trabajan en nuestras casas que tiene que recibir una pensión porque uno la va a recibir si ella sustentó para que él pudiera ir a trabajar o sea hay una cuestión también de una visión feminista también del asunto o sea como aquí hay un trabajo que no es siendo remunerado bueno las pensiones tienen que ser remunerado o sea no puede ser que no te reciba la pensión solamente porque no recibió pensión indirecta antes del empresario o sea como bueno y hay un sinfín de cosas más pero un sistema unificado fin con la AFP no hay AFP o sea acabaron no una AFP estatal que es lo que propone Guille y él propone una AFP estatal y nosotros no o sea no hay AFP no hay esa competencia de mercado no son fondos de nosotros entonces lo que no quieren es que el Estado maneja como una AFP sino que el Estado tiene un fondo que se organiza más que se controla más democráticamente se controla por los intereses que tenemos el país o los trabajadores que entregamos los fondos tú eres directo estudiantil me imagino que muchos estudiantes todavía no tienen salario no saben cuánto van a ganar por eso tampoco no quieren la mínima idea de cómo va a ser su jubilación o todo ese sistema para ti es difícil hablar sobre esas cosas con estudiantes en general el conflicto de la AFP es un conflicto muy transversal en China yo creo que los toca a todos salvo a los super ricos al resto todos saben que van a recibir una pensión de miseria salvo la gente que tiene mucha plata pero en general la mayoría sabe eso entonces todos los estudiantes si se pueden identificar con esta de hecho hay estudiantes que marchan muchos estudiantes que van a marchar con la AFP y que pero también hoy día ocurre que las marchas han sido un mecanismo que se ha desgastado pero si tú ves amplia aprobación o sea todos están de acuerdo con que la AFP hay que acabarla o al menos que las condiciones actuales en las que están no sirven ok gracias por la explicación de la política de Chile cuando desde lejos vemos a América del Sur siempre pensamos como la colaboración entre los diferentes países al menos hasta hace unos años que hubo gobiernos medio pugasistas en Brasil y Argentina y también algo en Paraguay y después la nueva mayoría acá pero Chile generalmente queda un poco afuera de todo ese escenario ustedes no se han tratado del Mercosur son un poco algo distinto ¿no? sí con todo ese proceso de una constitución o algo así ¿cómo ves como la posibilidad de una integración a la América latina? o sea yo creo que la forma de superar hoy día las condiciones de producción que tienen nuestros países que son principalmente materias primas exportadas lógicas extractivistas donde nosotros en Chile lo que entregamos hacia afuera es cobre fruta pescado será esos son los grandes aportes que hacemos al mundo en ese no hay mucho diseño no hay producción nacional y Latinoamérica en general tiene ese problema salvo algunas excepciones como Brasil que ha buscado industrializarse un poco Argentina pero muy poco Argentina o sea más que nada han resguardado sus fronteras con impuestos y han resguardado la industria nacional pero no no han logrado superar eso yo creo que la única forma de hacer eso es con integración latinoamericana igual dentro de eso ha faltado lectura de los sectores más progresistas del Estado y las condiciones del mercado a nivel global creo yo y de asumir el desafío que los Estados hoy día no son representación solamente de las correlaciones de fuerzas internas que tiene un país los Estados no solamente representan qué tanto poder tiene el empresariado qué tanto poder tiene este sector del empresariado o este sector social o este sector de interés el Estado no solamente representa lo que ocurre dentro de su país sino que también una representación de las correlaciones de fuerzas externas un ejemplo muy concreto de eso yo creo que tiene que ver con lo que ocurrió en Grecia con CITISA o sea CITISA un ejemplo concreto ellos tienen un proyecto logran hacerse del Estado y se enfrentan a un escenario internacional donde se les pone mucho más difícil y que lo que tú decides acá no depende solamente de los que están acá depende también de cómo tú estás relacionado con el resto y eso bueno se queda ese gobierno finalmente o sea se quebra ese proyecto en su principio pero tú crees que aquí que en Chile que pueden hacer política pugasista aunque en Argentina y Brasil gobiernan yo creo que no yo creo que tienen que tener que cuando uno está en el Estado tienen que tener un grado pragmatismo mayor y entender eso entender que esto no vamos a hacer solo que lo que uno hace cuando se toma el Estado es empezar a ganar tiempo mantener acá veamos cómo vamos mejorando las relaciones cómo vamos avanzando pero si uno quiere avanzar en una otra etapa no lo puede hacer local tiene que hacerlo con otros países y entendiendo qué significa el Estado hoy día en la globalización o sea yo creo que ahí hay una hay una cosa que no que desde un sector de izquierda voy a hablar más desde una perspectiva más marxista quizá se ha perdido lo último que tenemos en análisis bueno fue en Amchi el Estado moderno pero eso ya no fue tampoco va no es el Estado moderno lo que nosotros hoy día tenemos el neoliberalismo es un desarrollo global en el que la globalización pasó a ser dentro del relato algo deseado porque la globalización está hace rato desde que Cristóbal Prón llegó a América Latina que ya estamos el mercado se globalizó pero pero que sea algo deseado que los países desearan ser globalizados fue algo propio del neoliberalismo que es un discurso que está cayendo o sea lo vemos en Europa se cayó en América Latina se cayó hace rato o sea se cayó cuando Chávez se cayó con Bolivia se cayó con Ecuador o sea ellos desarmaron ese discurso no va aquí nosotros vamos a proteger nuestra industria porque necesitamos construir cuestiones locales entonces pero el problema es bueno cómo nos relacionamos hoy día en ese mercado con una China que toda la producción que tú quieras hacer va a ser más cara que producirla en China independiente que el viaje entonces hay una discusión ahí que yo creo que nuestro sector no ha dado bien de qué significa el Estado hoy qué significa tomarse el Estado porque tomarse el Estado hoy día no es tomarse el poder en forma concreta hay más poder que el Estado los empresarios tienen mucho poder por fuera del Estado a través de su medio de comunicación pero también de su propaganda de la posibilidad de levantar cosas en infraestructura puentes de donde ponen el dinero crecen ahí las posibilidades entonces hay una discusión que no hemos dado bien en nuestro sector que se demuestra también en el fracaso de los proyectos como progresistas en la América Latina como lo que fue Cristina como lo que fue Lula Evo Evo Morales yo creo que ha aguantado pero por ejemplo en Venezuela hay harto más complejo que analizarlo yo creo que Venezuela igual es un país que se ha tendido a vulgarizar la discusión como a banalizar y solamente no que un dictador no es un dictador pero yo creo que ahí han enfrentado coyunturas mucho más complicadas en términos de lo político y de este enfrentamiento como al empresariado mucho más complicada que si uno lo reduce si es democracia o no es democracia o bueno se acaba la discusión pero si uno analiza más el tema del poder creo que tiene harto más de análisis sobre todo que hoy ya se está estabilizando entonces como ahí hay algo interesante que ver como creo que no es tan fácil no es lo que yo deseara para mi país necesariamente yo no deseo llegar a esas condiciones pero creo que ahí hay hay cosas que aprender de eso ok bueno muchas gracias algo más que no vale ok muchas gracias si puede tomar una foto entonces sí claro